¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien. Hoy les traigo esta tarjeta de video ASUS de la marca ASUS GeForce RTX 3060. Dual, es de Dual Fan. No se va a calentar, va a trabajar a su temperatura común. Este que son unos 80 grados, 90 grados, entonces no pasa nada. Viene muy fuerte, ahorita la vamos a abrir para ver lo que son los componentes y la calidad de la tarjeta. Y pues cuenta con ciertas características en cuestión tecnología de la marca GeForce, que es de LSS, Ray Tracing, NVIDIA Ampere, ARCH, ARCH. Este es el modelo de 8 GB, es para PSI 4 Express y pues realmente es muy buena tarjeta. Les comento, es de mis tarjetas preferidas. Yo sé que existen la 3080, 3080 Ti, la 4090, increíble, padrísima. Pero me gusta mucho esta porque yo juego juegos, yo juego más bien algunos juegos que no requieren tanto. Digamos, puedo jugar GTA V y me va a trabajar súper bien. Puedo jugar los nuevos de Street Fighter y se juegan muy bien. No necesitan más y los puedes jugar en 4K sin ningún problema. Digamos, es una tarjeta mediana que te va a dar muy buen rendimiento y está muy económica. Entonces, te armas tu Core i5 con 32 de RAM y esa tarjeta de video y no te gastas más de 15 a 17 mil pesos. Y es muy buena computadora. O sea, estamos usando ya una computadora que sinceramente, pues más arriba que un PlayStation 5 o que un Xbox. Entonces, por ese dinero y este poder en cuestión tarjeta de video, pues la verdad se me hace muy bien. Y es por eso que es de mis preferidas. Miren, aquí la tengo conectada. Y está padre, pues tiene un detallito ahí de RGB sencillito. Son tarjetas de video muy sencillas. Son muy sencillas. Se ven muy bien y demás. Pero vean qué tal la tarjeta. Está muy padre. Se siente muy bien. Lleva energía. Lleva... Hay que tener una fuente para que la alimentes bien de unos 750 watts certificada mínimo para que la alimentes bien. Y todo el cuerpo está muy padre. Los ventiladores están muy bien hechos. Tienen detallitos así como este de que gira y se ve como de muchos colores, pues como si fuera tipo ecoiris. No es RGB los ventiladores. Y son detallitos que la marca va haciendo. El cuerpo es rayado. Se ve muy padre. Pues aguanta hasta cuatro monitores. Y pues ya viene con tres DisplayPort. Y un HDMI. Yo esta la tengo conectada a un DisplayPort porque tenemos un monitor 5K. Entonces, no te va a dejar abajo, como decimos aquí en México. Se siente excelentemente bien la tarjeta de video. Un disipador gigante. Aquí va la energía. GeForce RTX. El diseño no está tan... Este... Como digamos... Sorprendente. Pero más que nada la funcionabilidad de esta tarjeta de video. Pues es que son 8 GB. Hay un modelo de 12 GB. No te gastas más de 6,000 pesos en tener 8 GB en tu computadora. Cosa que a mí se me hace fantástico. Y pues la verdad se las quería presumir. Esta RTX 3060. Ahora ahí les va. Este... Esta en el mercado vale como 7,000 pesos mexicanos por ahí. Hay una que es la versión TI. Y esa tiene 12 GB. Y creo que te cuesta como 1,000 pesos más. Entonces vale la pena esos 1,000 pesos más. Porque de 8 a 12, pues ya... Ya también este es un saltito. La quieres utilizar para Solidworks. Te va a trabajar perfectamente bien. AutoCAD perfectamente bien. 3D Max perfectamente bien. Puedes hacer renders en SketchUp. No vas a tener ningún problema. Este... Hay de calidades a calidades. Y de poder a poder. Lógicamente, ¿no? Si tú compras una computadora con una 3080 Ti. A comparación de esta. Pues sí se va a notar la diferencia. Pero a lo que voy es que esta tarjeta de video es muy económica. Te puedes armar una computadora muy económica. Y te va a salir muy buena tu computadora. Porque son piezas económicas buenas. O sea, a veces... Yo sé que lo económico no va mucho de la mano con muy poderoso. Pero en este caso, esta 3060 tenemos utilizándolas. Vendiéndolas ya mucho tiempo. Y clientes que dicen, oye, ocupo diseñar. Se han ido muy contentos. Clientes que ocupo jugar nivel medio. Un poquito más arriba. Se han ido muy contentos. Porque les da el rendimiento. Esta tarjeta de video 3060. También la puedes encontrar en Sotac. La puedes encontrar en MSI. O sea, los fabricantes Gigabyte. Y demás. Y no cambia nada. O sea, realmente nomás es el fabricante. Este es el modelo Asus. Pero sí compren 3060. Si quieren ahorrar dinero. Y que su computadora esté muy padre. Compren la 3060. Les va a gustar mucho. Les va a servir perfectamente bien. Y pues es la recomendación del día de hoy de sus amigos de Mi Compu. Espero se la sigan pasando excelentemente bien. Y hasta la próxima.